Amigos míos, yo salí de Cuba hace dos años y algo. Cuando llegué a Noruega, país donde vivo actualmente, mi primer choque fue con el internet. ¡Bum! Piñazo de King Kong. De repente descubrí algo que me dejó sin palabras. Hay un montón de jóvenes y de personas en general que todavía ven a Cuba como el paraíso obrero, el hada madrina de los proletarios, los espartanos que luchan contra el capitalismo global. No lo podía creer. Gente que piensa que en Cuba todos vivimos felices, que bailamos salsa, fumamos tabaco y que andamos por la vida en un Chevrolet de los años 50 tomando daiquiri y mojito. Cuando vi eso, me prometí a mí mismo lo siguiente. ¿Mi mismo? Algún día tienes que mostrarle al mundo la oscura verdad que se esconde detrás de las guías turísticas de aquel supuesto paraíso tropical. Hoy ha llegado ese día. Te voy a mostrar la Cuba profunda, la Deep Cuba. Para unos Cuba es una dictadura, para otros no. Depende de las creencias políticas de cada cual. Sin embargo, todos los que han leído la novela 1984 de George Orwell están de acuerdo que en este libro se describe un totalitarismo feroz, una tiranía enferma. Pues bien, hoy te traigo 15 semejanzas entre Cuba y 1984. Ya verán que la realidad supera a la ficción. Así que no te despegues de este video y recuerda que el gran hermano te vigila. Vamos allá. Número 15. En 1984 en Oceanía impera el INSOC, socialismo inglés. En Cuba, por su parte, impera un socialismo marxista-leninista. O sea, el mismo perro con diferente collar. Número 14. En 1984 está permitido un solo partido. El partido. En Cuba también solo está permitido el Partido Comunista de Cuba. Ambos partidos están compuestos de una mínima parte de la población. En 1984, solo el 20% de la población pertenece al partido que está dividido en interior y exterior. Cuba lo supera por mucho. Solo el 6% de la población pertenece al Partido Comunista. Es decir, 670.000 miembros controlan a 11 millones de cubanos. Número 13. 1984 tiene el Ministerio de la Abundancia, Minindantia, en neolengua. Se encarga de planificar la economía, supervisa el racionamiento de comida y de los otros productos. Manipula las estadísticas para dar una falsa imagen de progreso, pero su función verdadera es controlar a las masas mediante la miseria y la escasez. En Cuba tenemos al Ministerio de, Wallah, Economía y Planificación, conocido por la sigla MEP. Tiene la misma función que su hermano gemelo de 1984. Por eso, en los noticieros de la televisión cubana puedes escuchar cosas así. Pero nosotros siempre tenemos que mirar ese equilibrio a favor del pueblo. Todo aquello que tenga un componente que vaya en el sentido de ir mejorando la calidad de vida de la población, las posibilidades de distribuir riqueza más equitativamente. Pero creo que podemos demostrar con evidencia que lo que hemos hecho ha dado resultados y lo que tenemos que hacer va a dar todavía más posibilidades. Pero después, los cubanos en las calles dicen cosas como estas. La ayuda que ha dado el gobierno cubano con la enfermedad del coronavirus es matarnos de hambre encerrados en la casa. Yo no he visto ninguna ayuda que le han dado aquí al pueblo cubano. El gobierno cubano no ha dado ningún tipo de ayuda al pueblo. Estoy pasando hambre. En estos momentos el gobierno no le está ofertando casi nada al pueblo. A raíz de la COVID, nada. El pueblo aquí se está muriendo de hambre. Número 12 En 1984 está el Ministerio de la Verdad. Miniver en neolengua. Su función, falsificar los acontecimientos históricos y la vida diaria de Oceanía. Está a cargo de los medios de comunicación, la propaganda, el entretenimiento, las artes y los libros educativos. El superobjetivo de este ministerio es adoctrinar a la población. En Cuba tenemos dos ministerios para eso. El Ministerio de Educación, MINET, y el Ministerio de Cultura, MINCULT. Son los que hacen el lavado de cerebro a escala masiva a través de los medios, el arte, las escuelas. Los que te dan la píldora azul de la Matrix. Número 11 1984 tiene el Ministerio de la Paz. En neolengua, MINI PAX. Que está a cargo de la guerra. Oceanía es una sociedad militarizada. Siempre está en guerra contra un enemigo externo. Así también controlan al pueblo. La gente culpa de sus miserias a este enemigo externo. Dirigen su odio hacia afuera y no se rebelan jamás contra el líder supremo. Contra el gran hermano. En Cuba, muy fuerte lo que viene ahora. Tenemos al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. FARC. Este ministerio supera al Ministerio de la Paz de la novela de Orwell por mucho. Es extremadamente poderoso. Controla la economía cubana a través de una multiempresa fantasma gigantesca, omnipresente y misteriosa llamada GAESA. GAESA es como una gran secta illuminati. Una sociedad anónima. Controlan todo el sector del turismo. Hoteles, bares, restaurantes, las tiendas, los supermercados, las aduanas, los puertos, inmobiliarias, exportaciones, importaciones. Las operaciones poseen miles de empresas tapaderas repartidas a lo largo y ancho del globo terráqueo con supuestos dueños extranjeros, empresas con una doble vida secreta y un montón de bancos ocultos con testaferros y cuentas bancarias también escondidas por el mundo. El pretexto para el carácter secreto de estas operaciones es el embargo norteamericano. Ahora, ¿quiénes pueden entrar a esta empresa fantasma, a esta secta? Los hijos y nietos de la alta cúpula. Cuatro o cinco familias que mueven todos los hilos del país. Las familias de los llamados comandantes históricos de la revolución. También se aceptan a generales y a otros militares electos altamente confiables. El jefe de Gaesa, el Rothschild de Gaesa, se llama Luis Alberto Rodríguez López Calleja, general de división, ex marido de una de las hijas de Raúl Castro, padre de dos nietos de Raúl Castro. Un hombre desconocido, casi invisible dentro de Cuba, a pesar de estar sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América por dirigir este imperio mafioso que genera, según estimaciones, 700 millones de dólares al año. Dicha sanción la corroboró en septiembre del pasado 2020 el antiguo secretario de Estado Mike Pompeo. Además de todo esto, Cuba también es una sociedad militarizada. Al igual que Oceanía en 1984, siempre ha estado en guerra. Una guerra no convencional, secreta y silenciosa, basada en el espionaje y la paranoia con los Estados Unidos de América. En Cuba llevamos 61 años esperando la inminente invasión de los Yankees. Es una invasión que nunca llega. Y si llegase, se activa algo que el partido comunista llama la guerra de todo el pueblo. Hombres, mujeres, ancianos y niños. Todos con un fusil en la mano. De hecho, como estamos en este estado de guerra permanente, el partido tiene otra máxima que es, en una plaza sitiada, disentir es traición. Estamos tan en peligro de muerte con el imperialismo respirándonos en la nuca con su baba ácida de alien goteando sobre nuestros hombros que no hay tiempo para cuestionar. Solo obedecer ciegamente. De lo contrario, eres un sucio traidor de la CIA. Y esta, esta es la justificación perfecta para suprimir toda la libertad de expresión. Como ven, esto es un trabajo de ingeniería sociopolítica. Entonces los cubanos, como en la novela 1984, culpan de sus miserias y carencias a un enemigo externo, los Estados Unidos. Dirigen su odio hacia afuera y no se rebelan jamás contra el líder supremo, que puede ser Fidel Castro, Raúl Castro o el que pongan de turno. Número 10. El otro ministerio de 1984 es el Ministerio del Amor. Mini Mor en neolengua. Su función es reafirmar sentimientos de amor y lealtad al líder supremo, al gran hermano. ¿Cómo lo hace? A través del miedo, la tortura y el lavado de cerebro. En el libro te dicen que este ministerio no tiene ventanas. Es el lugar donde no hay oscuridad, con la tenebrosa habitación 101, donde siempre te espera tu terror más grande. Pues bien, en Cuba tenemos el Ministerio del Interior, MININT, para enfrentar a los criminales y aplastar a los enemigos de la revolución. Todo el que no crea en la ideología del partido, que no respete al gran líder, y sobre todo, que haga algo para cambiar la realidad de Cuba, le pasa esto. Por su activismo contra el régimen cubano en la isla. Él fue golpeado en la cara y mordido en la oreja por este policía. El Ministerio del Interior también cuenta con lugares siniestros como Villamarista, Aldabó e incluso el Hospital Psiquiátrico de La Habana, conocido como Mazorra. Donde se utiliza la tortura física y psicológica, las terapias de electroshock, el lavado de cerebro y el miedo. ¿Te suena de algo a 1984? ¿Número 84? Número 9. En 1984 no falta la ginebra para poder sobrellevar la situación. En Cuba no faltan las bebidas alcohólicas. La comida sí, el alcohol jamás. Es el opio del pueblo. Número 8. En 1984 se emplea el doble pensar, que es engañarte constantemente para aceptar como verdadero lo falso de tu realidad. En Cuba existe la doble moral. Los líderes le exigen sacrificio a los cubanos a nombre de la revolución y el comunismo. Por ejemplo, Quien no tenga genes revolucionarios, quien no tenga sangre revolucionaria, quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, quien no tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución, no los queremos, no los necesitamos. Pero luego, sus hijos y nietos viven así. Número 7. En 1984 está la neolengua, que es simplificar el idioma y alterar su significado para reducir tu capacidad de razonamiento. Por ejemplo, CRIMEN MENTAL se reduce a CRIMENTAL. Malo se limita a NO BUENO. La palabra TERRIBLE sería DOBLE más NO BUENO. Una locura. En Cuba no pasa exactamente esto, pero sí algo parecido. Se manipula el lenguaje para limitar también tu capacidad de razonamiento. Veamos un ejemplo con DERECHOS HUMANOS. El régimen viola constantemente los derechos humanos de la sociedad civil cubana y lo han denunciado por eso en repetidas ocasiones ante organismos internacionales, que hizo el partido muy simple. Le hizo creer al pueblo que los derechos humanos eran algo malo y capitalista, al punto de ver a unos ancianos gritando. ¡Abajo los derechos humanos! ¡Viva la revolución! ¡Abajo los derechos humanos! ¡Abajo! ¡Que yo me cago en la madre de todos los derechos humanos! ¡Esto es una mierda! ¡Abajo la contrarrevolución! ¡Abajo! ¡Abajo los que les siguen al juego la contrarrevolución! ¡Abajo! ¡Abajo la usadora! ¡Abajo! Número 6. En 1984 pueden borrar a un ser humano. Pueden borrar lo de la vida y de la historia. En la novela lo hacen con el camarada Simé, quien de repente desaparece y se convierte en una no persona. Nunca existió. En Cuba han hecho exactamente lo mismo En esta foto vemos a Fidel Castro y dos personas más La persona que está al fondo es Carlos Franqui Compañero de armas de Castro en la Sierra Maestra y director del diario Revolución Carlos Franqui acabó rechazando el carácter totalitario de la revolución Y entonces fue borrado de la foto y por ende de la historia de Cuba Se convirtió en una no persona Número 5 En 1984 los principales jefes que habían hecho la revolución junto al gran hermano también desaparecieron Solo quedó el líder supremo Unos fueron acusados de traición, otros murieron en extrañas circunstancias En Cuba igual Véanlo con sus propios ojos Este señor se llamaba Uber Matos Uno de los principales comandantes de la Sierra Maestra Luego del triunfo revolucionario se opuso al comunismo y fue declarado traidor Estuvo 20 años en prisión donde pasó por torturas horribles Hubo torturas, torturas terribles de las que yo preferiría no hablar Pero si para que no quede así en el ambiente esto como por qué prefiere no hablar Porque no dice algo como para que se le crea Bueno, yo puedo decir que soy uno de los presos que tiene una experiencia terrible De tortura en los genitales Otros dos comandantes tan populares como Fidel Castro o más Fueron Camilo Cienfuegos y Ernesto Che Guevara A Guevara Fidel lo dejó abandonado en Bolivia Fue capturado y luego lo ajusticiaron Por su parte Camilo Cienfuegos, el comandante más querido por el pueblo cubano Desapareció en extrañas circunstancias La historia oficial de la revolución cuenta que su avión Cessna 310 se estrelló en el mar Pero jamás han encontrado ni su cadáver ni los restos del avión De hecho, para los amantes de la conspiración Si coges un billete de un peso cubano y miras la parte de atrás Aparecen Fidel Castro y Camilo Cienfuegos sobre un tanque de guerra Ambos tienen los brazos abiertos Los cubanos han desarrollado sus teorías Dicen que si doblas el billete de un modo especial Se verán las verdaderas intenciones de Fidel Castro Doblas el billete, desaparece Camilo Y su brazo se transforma en el brazo izquierdo de Fidel Que entonces se queda como jefe absoluto y dueño de la revolución Fidel parece gritar Todo esto es mío Número 4 En 1984 están los espantosos dos minutos de odio En la telepantalla ponen a Ed Manuel Goldstein El enemigo del pueblo Y las personas entran en estado de trance Le gritan insultos, le tiran objetos Sacan su odio y su rabia Algo verdaderamente psicópata En Cuba tenemos los mítines de repudio ¿Qué son los mítines de repudio? Algo mil veces más enfermizo todavía En todos los barrios, en todos los centros de trabajo El partido tiene personas preparadas para atacar y humillar En cualquier momento a quienes se oponen al comunismo Esta gente se comporta como un ejército de zombies Hipnotizadas como si estuvieran sometidas a una especie de proyecto MK Ultra Les prenden el chip y van a comerse a los enemigos de la revolución Aquí podemos ver mítines de repudio en los años 80 Aquí podemos ver un mítin de repudio en el año 2009 Pero Reinaldo no ha podido cumplir su promesa Este grupo de personas afines al régimen ha impedido el encuentro Primero con un acercamiento excesivo Después con golpes en la cabeza y tirones de pelo Y por último a base de empujones Aquí podemos ver mítines de repudio en diciembre de 2020 Aquí podemos ver mítines de repudio ocurridos durante este año 2021 ¿Dónde están las medidas que tienen que cumplir? ¿Dónde? Obligados están todos ahí Obligados porque a todos los obligan ¡Abajo de la dictadura! Número 3 En 1984 existe la Policía del Pensamiento Una policía especializada en vigilar todo lo que piensas Son capaces de arrestarte si tienes ideas que atentan contra el orden establecido En Cuba también tenemos una Policía del Pensamiento La Policía Secreta o la Seguridad del Estado Su misión es vigilar, acosar y encarcelar a todo cubano que se manifieste de manera pública contra el partido Eso quiere decir que en Cuba si tienes otra ideología No puedes hacer manifestaciones, ni marchas, ni desfiles, ni dibujar un cartel, ni una huelga No puedes hacer nada Solo quedarte callado y obedecer De lo contrario Aquí vemos como le arrebatan el teléfono a una joven A mi me arrebataron el teléfono Y como no quise dárselo porque es mi derecho como ciudadana No dar el teléfono Y lo tenía en la mano Y si, estaba filmando lo que le estaba sucediendo a Luis Manuel Porque se lo estaban llevando injustamente Y una de las policías cogió y me dio golpes Me tiró en el medio de la calle Mi teléfono lo tiene la Seguridad del Estado ahora mismo Me lo arrebataron No estaba haciendo nada Solamente estaba filmando lo que le estaba pasando a Luis Manuel Atroz Alcántara Un artista cubano que ahora mismo está siendo censurado Si, así mismo Te pueden arrancar tu celular y rompértelo en mil pedazos O llevárselo bajo investigación El móvil donde tienes tu Facebook, tu Youtube, Whatsapp, TikTok, Instagram, Telegram Toda tu vida privada Aquí vemos a un rapero llamado Michael Obsarbo Constantemente acosado por la policía secreta debido a sus canciones Fue citado para un interrogatorio Y se cosió la boca para no tener que hablar con estos sujetos Aquí vemos al artista plástico Luis Manuel Atroz Alcántara Apresado simplemente por manifestarse contra la censura en el arte Ese es lo que le hacen al Cubano Ese es lo que le hacen al Cubano ¡Libertad! ¡Pinga! ¡Libertad! ¡Pinga! Está lo que les hacen al Cubano ¡Van y pinga! ¡Van y pinga! ¡Ese es lo que le hacen a los ob liked Cubano! ¡Aquí no es libertad ¡lippo bibo! Aquí no es libertad ni pinga Ahora tiene libertad ni pinga Aquí no es libertad ni pinga ¡Libertad aquí! Aquí tenemos a la artista y curadora Yanelys Núñez que se llenó de sus propias heces fecales para protestar por la falta de libertad de expresión y para que la policía secreta no fuera a tocarla Esto es porque no nos han dado respuesta, porque aquí el gobierno, porque aquí la cultura cubana está siendo pisoteada Por eso es esto, y si los Manuel no pudo hacerlo, yo lo voy a hacer, esto es mierda y que me lleven también Basta ya, el gobierno tiene que reunir con nosotros, porque somos artistas, porque yo soy una profesional Yo soy historiadora de la arte, yo no soy ninguna delincuente, ¿me oíste? No soy ninguna delincuente Yo estudié y tengo derecho a vivir en mi casa de país y trabajar en mi país Comenzaron una huelga de hambre y de sed para exigir la libertad de otro artista preso injustamente Denis Solís Aquí podemos ver el momento exacto en que la policía secreta disfrazada de doctores atacan la casa, destruyen la puerta y secuestran a todos estos jóvenes violentamente en huelga de hambre Primero, una aclaración de vital importancia El video es muy corto, antes de hacer esto la policía secreta apagó el internet en todo el país para que nadie se enterara de lo que estaba pasando No queremos usar la fuerza Si la quieren usar, si no nos tuvieran ahí Si no nos va a quedar otra alternativa, ustedes deciden No, deciden ustedes Correcto Es muy corto, ¿no? No Pero te quedan No No ¡Van a romper! 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 De la Academia Por sus ideas Aquí lo vemos arrestado por la policía secreta de forma violenta ¡Solo! Por participar en una marcha a favor de la comunidad LTGVI más Aquí viene algo absolutamente tienebroso Ariel fue apresado y comenzó una huelga de hambre exigiendo su libertad. Se puso tan débil que hubo que hospitalizarlo y ponerle sueros. Aquí la policía secreta, en confabulación con los médicos que violaron el juramento hipocrático, aprovechó y le inocularon el VIH. Justo es esta la declaración del científico y opositor cubano Ariel Urquiola y va a promover esa demanda contra el régimen castrista ante Naciones Unidas y la Unión Europea por haberle infectado con el virus del SIDA durante su estancia en las salas de penados del Hospital Abel Santa María en Pinar del Río. Terrible, diabólico. El doctor Ariel después logró salir del país por su prestigio internacional como académico y luego de numerosos estudios médicos en Suiza, finalmente el doctor Ariel Ruiz Urquiola logró presentar su caso de violación de los derechos humanos en la Organización de las Naciones Unidas. Son enviados por el gobierno a trabajar al extranjero en condiciones desventajosas, violando el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El impacto de esta explotación sobre el sistema de salud pública... Número 2 En 1984 están los niños espías, los niños adoctrinados. Niños que se delatan entre ellos e incluso delatan a sus padres como le ocurrió a Parsons. Sus hijos lo entregaron a la policía del pensamiento por decir, mientras dormía, abajo el gran hermano. En Cuba, horrible. Me da pena decirlo, pero ocurre. Aquí podemos ver a los niños rindiendo culto al militarismo, a la violencia. Bueno, sí podemos seguir al ejemplo de Che y todas las cualidades de él porque él fue un hombre honorable y hay que seguir su ejemplo. Bueno, Fidel es un ejemplo para todos los cubanos, ya que él ha inculcado muchos valores para todos los niños y es un ejemplo a seguir. Aquí podemos ver a un niño con un fanatismo casi religioso, clamando por el gran líder. ¡Gracias por todo! ¡We're dead! Número 1 En 1984, el gran hermano está por todas partes. Nadie lo ve físicamente, pero te vigila. En Cuba, la imagen de Fidel Castro también está por todas partes, omnipresente, incluso después de muerto. Como ven, amigos míos, Cuba y la novela 1984 tienen demasiadas semejanzas. Incluso, Cuba la supera, porque la Oceanía de 1984 todos saben que es un régimen de terror y lo condenan. En la Cuba de 2021, los turistas solo ven esto. ¡Gracias! ¡Gracias! de la libertad. ¡Qué pena! Aquí está la Cuba profunda, la Deep Cuba, la Cuba que nunca te muestran, la 1984 del Caribe. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!